Derechos sexuales y derechos reproductivos. Porque la fundación ha ido creciendo. El día es un asunto de nosotras. Si nosotros y nosotras no conocemos nuestros derechos, ¿qué pasa? Y de mejorar la calidad de vida de la comunidad. La Fundación Centro de Desarrollo Social, Sede Social, es una organización laica que hace 15 años contribuye al desarrollo social de la región Caribe. Con acciones de impacto, programas de prevención, proyectos y servicios para la atención a la primera infancia, grupos juveniles y mujeres desde el enfoque diferencial de género y la promoción y defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Sede Social, le apunta a procesos de desarrollo social que prioricen aquellas comunidades vulnerables excluidas socialmente por su condición de pobreza, víctimas de violencia y marginación. Sede Social, en estos 15 años, siempre le ha apuntado a nuevos retos. Desde sus inicios en la promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a la cabeza de sus líderes, Nasli y Anet, así como el trabajo también realizado con familias y las mujeres en general, en toda la costa atlántica. Hoy, administrando y operando el programa de hogares sustitutos del Atlántico, en el que ayudamos a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y sin discapacidad, cuyos derechos han sido vulnerados, así también como el trabajo que se realiza con niños y niñas que están siendo explotados sexualmente. En el año 2001, inicia el acompañamiento y apoyo en procesos de sociogestión con la población de Villa Selene, anteriormente Villa María Silena, un sector ubicado en el municipio de Soledad Atlántico, conformado por familias desplazadas, provenientes en su mayoría de pueblos del Caribe, asediados por el conflicto armado. En este contexto, se da lugar al proyecto Mujeres en Acción y a la apertura del Centro Educativo Integral Nueva Esperanza, CEINE, en el que 200 niños y niñas del sector reciben educación básica primaria cada año. La Fundación CEDE Social ha sido como la madrina de la Asociación de Mujeres, apoyando el empoderamiento, fortaleciéndonos en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. La comunidad de Villa Selene ha sido beneficiada por la Fundación en estos 15 años porque ha sido como la única organización que ha estado pendiente y que ha seguido paso a paso el desarrollo de nuestra comunidad. En realidad, de las mujeres que empezamos están empoderadas, han crecido en la parte personal y en la parte del liderazgo también han sido fortalecidas por la Fundación CEDE Social. Desde diciembre de 2007, a través de una licitación pública, CEINE Social se convirtió en el socio estratégico del ICBF para administrar en el Departamento del Atlántico el Programa de Hogares Sustitutos, el cual garantiza el restablecimiento de derechos a 387 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 87 tienen alguna discapacidad. Somos la única entidad a nivel nacional que administra las dos modalidades de atención para niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos sin discapacidad y con discapacidades. Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales en nutrición, trabajo social y psicología. Mensualmente realizamos divulgación y promoción del programa Hogares Sustitutos a través de diversos medios de comunicación en sectores de Barranquilla y en municipios del Atlántico. También somos socios del programa de intervención de apoyo en explotación sexual, dirigido a adolescentes de ambos sexos en alto riesgo de ser explotados sexualmente. En su trayectoria, la Fundación Sede Social ha impulsado una mejor calidad de vida a través de la ejecución de programas y proyectos relacionados con la promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género, la prevención del VIH, los derechos sexuales y reproductivos, proyectos a la primera infancia, proyectos educativos y de convivencia ciudadana. Ha ejecutado proyectos en los departamentos del Atlántico, San Andrés y Providencia, Sucre, Bolívar, Magdalena y Santander y alrededor de 20 municipios en el país, Cincelejo, Morroa, San Onofre, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Barranquilla, Soledad y Malambo, entre otros. Cine Social inicialmente para mí fue una organización sin ánimo de lucro que se dedicaba a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Así fue como la conocí, así creí que era. Lentamente me fui dando cuenta que no eran solo mujeres, eran derechos humanos y habían poblaciones específicas también, más allá de las mujeres a las que ayudaba. Desplazamiento, violencia, de tal manera que hoy la veo más grande, porque es más grande, también la veo que ha ampliado aún más sus funciones o su misión en la sociedad y la veo dirigirse a comunidades grandes, específicas, no específicas, de cualquier manera desventajadas. Con el paso de los años también me invitaron a hacerme miembro de la Junta de Sede Social, cargo que llevo con mucho honor. Se han realizado cerca de 10 convenios firmados con la empresa privada, 5 con el Estado colombiano y 8 con entidades de cooperación internacional, entre ellas agencias de las Naciones Unidas como ONU-SIDA, UNPA, Fondo Mundial, ANUR y ONU Mujeres, para desarrollar proyectos relacionados con la misión de la fundación. Tuve la oportunidad de conocer a Sede Social, en cabeza de Janelle Martínez y Natalie Mulford, dos grandes mujeres muy comprometidas con la comunidad y grandes amigas también, hace aproximadamente 10 años, por medio de una convocatoria que hizo Compañeros de las Américas, una entidad con la que yo vengo trabajando como voluntaria desde hace más de 20 años y que en aquel entonces se convocaba a un proyecto para trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos. Natalie y Janet aplicaron a esa propuesta, la ganaron porque era una propuesta supremamente bien elaborada, muy bien concebida y gracias a esa propuesta iniciamos esa relación directa con Sede Social y especialmente con ellas, con quienes hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. He sido testigo a lo largo de estos 10 años como Sede Social ha venido consolidándose como una entidad verdaderamente comprometida con la comunidad, especialmente con las mujeres, sus niños, sus familias, lo cual muestra pues que el abordaje que ellas hacen desde su trabajo es un abordaje eminentemente integral, pensando en todo lo que un ser humano necesita para desarrollarse desde una perspectiva íntegra. Con Janet de Inás le hemos compartido momentos extraordinarios, hemos seguido desarrollando distintos proyectos. Quiero contarles que Compañeros de las Américas ha tomado la decisión desde hace ya algunos años de adoptar a Sede Social como una de sus entidades predilectas por la seriedad, el compromiso, la entrega con que ellas vienen trabajando y vienen demostrando que dentro de nuestra localidad sí es posible hacer un verdadero desarrollo social y comunitario. Sede Social también hace trabajos en alianza permanente con organizaciones internacionales, nacionales y locales tales como Partners of America, CLADEN, Comité Latinoamericano por los Derechos de las Mujeres, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la colectiva Agremiación que reúne a más de 27 organizaciones del país unidas en un trabajo común por la defensa y promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde 2013, Sede Social es la vocera nacional de esta alianza. Sede Social siempre ha sido una oportunidad para crear, para generar nuevas alternativas, para promover espacios en los cuales la equidad, la inclusión y el desarrollo puedan efectuarse en ámbitos a los cuales generalmente nunca se llega o tarda en llegar. En nuestros 15 años de trabajo, la Fundación Sede Social ha beneficiado cerca de 150 mil personas, entre ellas mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños. Derechos textos Derechos textos Y Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz cumpleaños Sede Social! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz cumpleaños Sede Social! ¡Felices 15 años! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!